Bueno, tiene nueve o diez películas, con los personajes más importantes, más importantes, pero ¿cómo llega, digamos, por ahí que llegamos con luz? ¿Cómo se hacen las películas? De pronto es la historia, que a veces es mejor que la misma película, pero lo que vemos es la película. El violín, rápido, rápido, explico, que el maestro de las espaldas, que tenía programas de radio, que entrevistaba a grupos musicales, retornando. De pronto, una vez, el productor no pudo traer a un grupo, pero el productor después dijo, yo tengo, conozco un grupo especial, se llama los hermanos David, traídos. Dice una entrevista, tiene una entrevista. De pronto, cuando entrevistan, el productor no le dijo, ¿qué pasaba con el maestro David David? Francisco Vargas, le preguntaba cosas, pero no le miraba la mano, le miraba la mano, nuestro brazo, no tenía mano. Dijo, hermano, tengo yo lo personal, para un documental. Francisco Vargas, mi padre, mira, por el falso, igual a lo para el carácter, no, 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 no. Después, hace el caso del mental, ahora quiero hacer el almoraje. Ahora hay que buscar un pequeño capitán. A nuestro primero, él hizo un casting a todos los hombres más vistas, actores más viejos del médico. No lo encontró. Un gran camino, de aquelito también, hasta que también. cuando te das de cuenta digo todo lo que le gusta es que es el personaje ¿qué pasa? ahí viene el capitán el director le dijo buscad a lo recordado yo sé lo que te digo llama le dice el Francisco ah mira, quiero que trabajes conmigo y el personaje te voy a pasar un poquito de lo que estamos haciendo el documental le pasa y veo a don Ángel Camila mamá el arco del violín y yo voy a dejar maquistrante descubro y yo quise llorar como dice la canción quise llorar porque le recordó tu infancia los hermanos Camila de Ángel, don Ángel y tocaban en la comunidad en el pueblo y mi abuelo de una vez los contrató para que puedan tocarle un punto de año o cuando cosechaban la sienda se acostumbraba por allá y este niño yo bailaba cinco parámetros ahí la bisepita a mi abuelo y la mira bueno, entonces bueno, bueno, bueno el personaje es un capitán y para lograr los otros personajes con firmeza dije si lloro no me van a no me van a aceptar como el capitán tiene un nombre de muerte y es que está llorando aquí gano mi guerra a esta vida por eso digo que es importantísimo ahora hermano ya que me voy por el violín de que hagan el cinco de muchachos por abrir el festival en el violín porque no nada más es la película como tal si no es si no es Tierra Caliente es Corral Faso es Ángel Pavila el único yo participo donde estamos temáticamente tiene que haber mucho en el reloj en fin es una joya que en donde nos sentimos los herrerenses identificados y porque tenemos que devolver lo que nos han dado que tiene que ser circular ya estamos al contra